Hola, soy Victoria, bienvenido a un nuevo video Te recomiendo que uses auriculares para una mejor experiencia Muchos me pidieron que suba más técnicas de meditación y de relajamiento Entonces hoy vamos a hacer una especie de clase virtual de meditación Ya hice una anteriormente, así que esto sería una especie de segunda parte La introducción de la meditación la hice antes ya Si quieres puedes ir a verla Y estaré subiendo más videos de meditación Si a ti te gusta, dime en los comentarios Hoy estaremos haciendo el seguimiento de la respiración Es la técnica de meditación que vamos a explorar aquí Se llama Anapanasati En Pali, la lengua original Su traducción es más o menos la siguiente Sati significa tomar en cuenta, tener presente Estar consciente de que sugiere observación, seguimiento Pana significa respiración Anapanasati significa exhalación e inhalación Dado esto, normalmente traducimos Anapanasati como el seguimiento de la respiración Intencionalmente prescindimos del término concentración Ya que es muy fácil malinterpretarlo y confundirlo con algo forzado Con un intento de realizar algo que en realidad no queremos hacer Pero uno de los objetivos de esta práctica es mejorar nuestra concentración Aunque esto debe de realizarse de una manera natural y progresiva Por medio de esta técnica, nuestra capacidad de atención consciente aumenta Y aumenta nuestra capacidad de mantener continuidad Con todo ello va aumentando la integración física y energética Ahora te voy a decir cómo practicar el seguimiento de la respiración Una vez sentados, comenzaremos por poner la atención en el cuerpo Realizando un pequeño ejercicio de relajación Podemos recorrer el cuerpo desde los pies hasta el cabello Tratando de sentirlo Y enviando un mensaje mental de relax Relax, 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 relax Relax, relax Envío mensaje mental de relax Este ejercicio puede durar unos 5 minutos Pero si te cuesta mucho relajarte Dedicarle un poco más de tiempo Empezamos después de esto Por observar nuestra respiración Y bueno, la respiración es un proceso físico que ocurre en el cuerpo Y si queremos observarla Lo sensato sería comenzar por prestar atención a la parte del cuerpo Que realiza esta función Es decir, el diafragma El pecho, la garganta y nariz Una vez captadas algunas de las sensaciones que ahí se producen Mientras respiramos Trataremos de hacernos más conscientes de ella Y siguiéndola mientras inhalamos y exhalamos Para ayudarnos en este proceso En este proceso, la práctica se divide en cuatro etapas Primera etapa Debemos observar y seguir todo el proceso respiratorio Desde que el aire entra por las fosas nasales Y llega hasta los pulmones Tratando de darnos cuenta de las sensaciones Del ritmo De los músculos que intervienen en el proceso De la diferencia entre el inhalar y el exhalar Etc Entonces, y cuando nos sientamos listos Comenzamos a contar las respiraciones después de cada exhalación Inhalamos Exhalamos Contamos uno Inhalamos Exhalamos Contamos dos Y seguimos contando hasta diez respiraciones Para en dicho punto volver a comenzar Inhalamos Exhalamos Exhalamos Inhalamos Contamos dos Exhalamos Contamos dos Así Hasta llegar a diez Diez respiraciones Para dicho punto volver a comenzar Continuaremos de esta manera Durante un periodo de más o menos cinco minutos Segunda etapa Seguiremos contando las respiraciones En ciclos de diez Pero ahora Realizamos el conteo antes de cada inhalación Es decir Contamos uno Inhalamos Exhalamos Esta etapa es similar a la anterior Pero ahora debemos mantenernos un poco más atentos Para participar el conteo al hecho de la inhalación Tercera etapa Dejamos de contar Tratando de mantener la tensión consciente En todo el proceso respiratorio Tanto las sensaciones físicas Producidas por la respiración Como el ritmo El espacio Entre inhalar y exhalar Etc Y al igual que las etapas anteriores Su duración será de cinco minutos aproximadamente Cuarta etapa Enfocamos nuestra tensión En la zona de las fosas nasales Y labios superior Buscamos ahí la sensación que se produce Al entrar en contacto del aire Con esa zona del cuerpo Tal vez un cosquilleo Un contraste de temperatura Concéntrate Es un cosquilleo Localizamos esa sensación Y nos enfocamos tanto Como podamos en ella En conclusión Después de estos últimos minutos Habremos completado el tiempo dedicado a la práctica del seguimiento de la respiración Pero antes de terminar y levantarnos Es conveniente dedicar un momento Por breve que este sea A tratar de tener cierta claridad De cuál ha sido la experiencia Analizando brevemente el tiempo de distracciones que hemos sufrido Qué etapa nos ha gustado más Y en general el tratar de tener claro Qué ha pasado en los últimos 20 minutos Por supuesto el hecho de que intentemos estar enfocados durante cada etapa En el objeto de dicha etapa Ya sea contar la respiración Observar todo el proceso respiratorio O observar la sensación sutil en torno a las fuerzas nasales No significa que vayamos a lograrlo Lo más probable es que surjan distracciones Ya sea en forma de pensamientos De molestias físicas De falta de energía O ansiedad El modo de tratar con estos obstáculos es muy sencillo Al menos durante los primeros meses de meditadores Bastará con darnos cuenta Y volver al objetivo de la práctica una y otra vez Con paciencia y armonía hacia nosotros mismos Por otra parte La capacidad de concentración necesaria para meditar No es mayor que para leer un libro De modo que todos nosotros podemos meditar satisfactoriamente Pero al igual que para leer un libro Es necesario desarrollar interés En la cual la capacidad de atención y concentración disminuirán considerablemente Y surge la pregunta ¿Qué interés tiene la respiración? Yo misma he tenido que hacerme esta pregunta Y mi respuesta fue que lo interesante es que Seguir la respiración me ayuda a descubrir mi mente y sus tendencias Que seguir esta simple actividad de respirar me calma Y calmándome otros estados surgen Estados imposibles de experimentar con la cabeza llena de pensamientos Y anhelos y distracciones Eso es lo interesante para mí Además deberíamos tratar de disfrutar el hecho de estar ahí sentados Tranquilos con una actividad muy sencilla Observando ese proceso tan ligado a la existencia Que es la respiración Tratar de estar relajados y contentos Enfocándonos poco a poco en la respiración Dejando ir los pensamientos sin enredarnos con ninguno de ellos Y permitir que algo más calmado y bello surja de esa quietud Muy probablemente después de haber meditado Sentiremos nuestra mente mucho más ligera Estaremos más relajados y despiertos Y percibiremos el entorno con más viveza Estaremos más oceados y positivos Y estas experiencias irán en aumento Conforme mantengamos una práctica de meditación Y progresivamente mejorará nuestra capacidad de concentración Y mantendremos más continuidad de pensamientos y acción Siendo con todo ello más capaces de vivir el momento presente Y responder de forma creativa en cada ocasión Espero que les haya gustado este video Si quieren más técnicas de relajación o relajaciones guiadas Díganme en los comentarios Y comenten si les gustó y que otra clase de video quieren ver Bueno, nos vemos en el próximo video Muchas gracias Y acordate de estar suscrito a mi canal Activar la campanita con las notificaciones Y dejar un like si te gustó Muchos besos Bye